Hola, hoy os vengo a hablar de las diferentes esponjas que tenemos en la tienda, sí que es cierto que tenemos más, pero os voy a enseñar mis cuatro esponjas favoritas y os voy a explicar el porqué de cada uno. Esta es la esponja de Nabla, esta es de Maiko y estas dos son de Maikitko. De precio más o menos todas rondan lo mismo, 8,50, 7,99, 6,99 y todas tienen oferta. Las tengo aquí todas húmedas, acordaros que para que las esponjitas dejen un mejor resultado y no absorban tanta base de maquillaje, lo mejor es humedecerlas antes de utilizarlas y vamos a ver cómo crece cada una porque todas aumentan. Aquí podéis ver la esponja de Nabla, cómo ha crecido, ha aumentado su tamaño pero tampoco lo ha aumentado mucho y como curiosidad podéis ver que ha cambiado de color con los usos porque antes era más rosa bebé y ahora es más beige. Esta es la comparativa de la esponja de Maiko, como podéis ver ha aumentado bastante su tamaño y para mí el mejor punto es el color que es negra. Las de Maikitko, aunque sean de la misma marca, sí que tienen textura diferente cada una y como podéis ver también ha aumentado bastante el tamaño, la rosita más que la azul turquesa. Por lo tanto, por tamaño se quedan tal que así, la azul turquesa de Maikitko, la de Nabla, la de Maikitko la rosita y la de Maiko. Ahora os voy a diferenciar entre estos dos grupos. Estas dos de arriba por tema de textura se parecen bastante y tema del poro y las dos de abajo también se parecen mucho pero entre ellas no se parecen para nada. La de Maikitko tiene un poquito más de memoria que la de Maiko, veis que la de Maiko enseguida recupera la forma entonces pues tiene un poquito más de rebote a la hora de aplicar la base. El poro de la de Maiko es bastante más grueso que la de Maikitko, por lo tanto dejará un poquito más de textura a la hora de aplicar la base y lo que sí he notado es que, no sé si podéis ver, se resquebraja un poquito y esto es por la uña. Cuando las lavo le meto un poquito la uña y se queda marcada. Ahora pasamos a estas dos esponjas que su textura me recuerda mucho a esas almohadas de viscoelástica que se quedan como con memoria, ¿lo veis? Por ejemplo la de NABLA lo hace mucho. Esta no tanto pero su textura es muy parecida. Su poro es muy 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 fino, por lo tanto dejan la base muy bien integrada pero sí que es cierto que la de NABLA es un pelín más cerrado y cuesta un poquito bastante más de limpiar, por ejemplo, que la de Maikitko. Por último, en esta paletina voy a difuminar este corrector bastante oscuro para que podáis ver bien la textura de cómo se queda la base con cada una de las esponjas. A simple vista aquí podéis ver cómo ha cundido el corrector. He intentado poner la misma cantidad en cada una de las pasadas y como veis este y este han cundido bastante más. La rayita que podéis ver aquí es que el corrector se ha secado porque así he ido en esta dirección a la hora de difuminarlo. Entonces, bueno, pues esta zona no he podido difuminarla más porque ya estaba totalmente seca. Os pondré una foto para que podáis ver bien la textura pero bueno, vamos a fijarnos en estos dos de arriba. El de más de arriba es la esponja de Maiko y esta es la de Maikitko. Como podéis ver, esta tiene un poquito más de textura que esta y estas dos de abajo, que esta es la de NABLA y esta es la esponja azulita de Maikitko, que son las dos texturas que se parecen a esas almohadas de viscoelástica. Como veis la textura es más fina pero sí que es cierto que la de Maikitko deja bastante más cobertura. Como podéis ver, para mí las cuatro son mis favoritas, luego tenemos otras que son bastante más duras, pero sí que es cierto que las de Maikitko para mí son buenísimas. Y luego está la de Maiko y la de NABLA, que personalmente, aunque la de NABLA me gusta bastante más como deja el acabado, pero me es muchísimo más fácil de lavar la esponja de Maiko. Gracias.